Salvar lo que estaba perdido Si alguna vez nos sintiéramos especialmente desanimados por alguna enfermedad, que nos pareciera incurable, no olvidemos estas palabras consoladoras de Jesús. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Todo tiene remedio. Los fariseos se escandalizaban al ver a Jesús sentado a la mesa con un gran número de recaudadores y otros pecadores, y preguntan a sus discípulos, ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús replicó a los fariseos con estas consoladoras palabras, No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Lucas 5, 31-32 Jesús viene a ofrecer su reino a todos los hombres. Su misión es universal. Viene para todos, pues todos andamos enfermos y somos pecadores. Nadie es bueno, sino uno. Dios Marcos 10, 18 Todos debemos acudir a la misericordia y al perdón de Dios para tener vida. Alcanzar la salvación. Juan 10, 28 Las palabras del Señor que se nos presentan como médico, nos mueven a pedir perdón con humildad y confianza por nuestros pecados, y también por los de aquellas personas que parecen querer seguir viviendo alejadas de Dios. Cristo es el remedio de nuestros males. Todos andamos un poco enfermos, y por eso tenemos necesidad de Cristo. Debemos ir a Él como el enfermo va al médico, diciendo la verdad de lo que pasa, con deseos de curarse. Señor, si quieres, puedes curarme. Mateo 8, versículo 2 Unas veces el Señor actuará directamente en nuestra alma. Quiero, sé limpio. Sigue adelante, sé más humilde, y no te preocupes. Mateo 8, versículo 3 En otras ocasiones, siempre que haya pecado grave, el Señor dice, Id y mostráos a los sacerdotes, al sacramento de la penitencia donde el alma encuentra siempre la medicina oportuna. Lucas 17, 14 Contamos siempre con el aliento y la ayuda del Señor para volver a recomenzar. Si alguna vez nos sintiéramos especialmente desanimados por alguna enfermedad espiritual que nos pareciera incurable, no olvidemos estas palabras consoladoras de Jesús. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Todo tiene remedio. Él está siempre muy cerca de nosotros, pero especialmente en estos momentos, por muy grande que haya sido la falta, aunque sean muchas las miserias. Basta ser sincero de verdad. No lo olvidemos tampoco si alguna vez en nuestro apostolado personal nos pareciera que alguien tiene una enfermedad del alma sin aparente solución. Si la hay, siempre la hay. Quizás el Señor espera de nosotros más oración y mortificación, más comprensión y cariño. Muchos de los que estaban con Jesús en aquel banquete se sentirían acogidos y comprendidos y se convertirían a Él de todo corazón. No lo olvidemos en nuestro apostolado personal.